sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión trazando mediatrices en primer lugar construimos el triángulo de medidas 14 14 10 es un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual una vez trazado el triángulo ubicamos los puntos medios de cada lado para 14 7 para 10 5 teniendo los puntos medios trazamos las mediatrices es una recta perpendicular a cada punto medio nos auxiliamos de regla y escuadra el punto donde se cortan las tres mediatrices recibe el nombre de circuncentro el circuncentro es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo pasa por los tres vértices de este con esto me despido hasta la próxima